Chicas y chicos, quería comentarles que ya está todo listo para comenzar la onda de mi cole. El primer reto se llama la gran bandera que abre camino al Bicentenario. ¿Qué tienen que hacer? Les comento. ¿Qué tienen que hacer? Instala la bandera en el patio de tu colegio con la mayor cantidad de alumnos y profesores. Recuerda ser creativo. La puedes pillar en el suelo, también la puedes colgar, la puedes sostener entre todos. Así que ya sabéis. Cada alumno y profesor tiene que tener una bandera pequeña en su mano con un mensaje. Todos juntos deben corear un mensaje y al final decir, ¡Reto cumplido! Elabora un video de dos minutos donde el reportero de tu equipo muestre este momento y cuente el procedimiento y la emoción de hacer este reto. Luego envía el video a tu coordinador. Finalmente comparte en tus redes sociales los videos de los retos que se publicarán en el Facebook de la onda de mi cole utilizando este hashtag. Chicos y chicas, suelta sus retos y que empiece el juego.